Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Este es un video especial para promocionar la nueva playera que tenemos a la venta, la playera Brujita, la cual trae un personaje de una bruja al frente de la camiseta y en la parte de atrás trae las letras de bruja en inglés. También hay chamarras, hay tazas, una playera premium. Está muy bueno el diseño, está muy simpático. Les voy a estar dejando un link para que puedan ingresar a mi tienda en la descripción o si también quieren pueden ingresar haciendo en la parte de abajo de este video, ahí va a estar mi tienda de playeras. Ahí tan solo con hacer clic en algún producto los va a llevar a mi tienda de playeras. Ahí pueden escoger la playera que más les guste. También para decirles que tenemos más playeras, están las playeras de paralogía. Un momento, se está cargando, por favor, unos minutitos. Aquí está, tenemos chamarras de igual forma, tazas, playeras clásicas. También tenemos las playeras de Yamal. Aquí están. Y bueno, tenemos variedad de productos. Una chamarra, una camisa, tazas. Una playera premium. Pero en esta ocasión estamos estrenando el diseño de Brujita. Bueno amigos de YouTube, si les interesan mis productos, vayan abajo del video. Pueden ingresar haciendo clic en cualquiera de los productos. También les dejaré un link en la descripción del video. Muchas gracias, suscríbanse, denle like y hasta pronto.